Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno, porque como sabemos la felicidad navidad de la marca Dodge, trae un interesante regalo en forma de un Charger EV y bueno, hasta el momento se había visto como un coche concept pero un pequeño frame de este video que está junto a esta nota noticiosa deja ver lo que parece ser la variante definitiva de producción del sucesor 100% eléctrico de este famoso muscle car y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, ya se está llegando aquella época del año en la que ocurre las felicitaciones navideñas algo a lo que incluso se suele apuntar a las marcas automotrices y bueno, una de las más madrugadoras ha sido la estadounidense Dodge filial como sabemos del joven grupo automotriz multinacional ítalo-franco estadounidense Stellantis que trajo, aparte de su regalo adelantado escondido en este pequeño cuento de navidad dentro de un video que tiene como duración apenas 16 segundos y bueno, ¿de qué se trata? bueno, de lo que podría ser el primer vistazo del aspecto definitivo del nuevo Dodge Charger totalmente eléctrico y bueno, como ya se sabe, la marca Dodge anunció el final de una era para los modelos Challenger y Charger que se acompañaron por casi dos décadas para dar paso ahora a una nueva generación completamente eléctrica y bueno, aunque rumores recientes señalan que Dodge podría traer también una variante más tradicional manteniendo su motor de gasolina más concretamente un nuevo Hurricane con 6 cilindros en línea biturbo siempre eso sí, sobre la base LD de la STLA Large de, como yo ya dije, del ya mencionado grupo automotriz ítalo-franco estadounidense Stellantis y bueno, sea como sea esa nueva era se adelantó con el Dodge Charger Daytona SRT Concept un coche un coche que ya se vio en diversas ocasiones presumiendo que se vio en diversas ocasiones presumir de forma retro junto a un extraño sonido tipo V8 simulado que parece haber sido afinado en cada aparición y bueno, sin embargo el vehículo que se verá brevemente en unas páginas de este libro navideño tiene la forma de un Charger pero luce diferente al Charger al Daytona SRT Concept con unos faros más redondos aunque con el mismo musculado capó y bueno, un coche que con un muy apropiado color rojo que además encaja bastante con las fotos filtradas ya recientemente que muestran el supuesto Charger de nueva generación con su forma ya como vehículo de producción apareciendo en una línea de montaje apareciendo en una línea de montaje el reciente mes de octubre y bueno, todo esto da a entender de su estreno oficial que podría ya estar a la vuelta de la esquina con vista a un lanzamiento que se podría ver en algún momento del año siguiente o sea, 2024 y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao